Amén. Yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Nancy, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Nancy, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.